Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Araraz para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Hay un fuerte operativo de entrenamiento de más agentes y fuerzas de seguridad de parte de la agencia de inteligencia judía Mossad. Esto ya sucedió cuando en Argentina detonaron una bomba en la embajada de Israel. Esto no es nuevo, esto no es nuevo, los ataques han pasado en otros países y el gobierno israelí no se ha hecho esperar. movilizó agentes a esa embajada en Israel que han venido haciendo pues no solamente labores de seguridad, sino también de inteligencia y prevención de más ataques, bueno, Israel no se va a esperar. Ya el gobierno judío o el gobierno de Israel mandó una carta diplomática. al gobierno, a la representación diplomática en Israel. Y qué triste, porque justo habían emitido una estampilla postal, tanto México e Israel, por su conmemoración de 70 años de relaciones diplomáticas. Esto realmente pues pone muy, pues como que empaña la relación. Y se habían hablado de una serie de intercambios culturales y turísticos y pues es triste porque ahora la embajada de Israel va a tener que tomar otro tipo de medidas. Y en México hay una gran comunidad mexicana, pero no sé si sepan ustedes que los hijos de judíos no pierden la nacionalidad. O sea, llegan judíos a México, nacen en México. Sí, son mexicanos, pero los padres cuidan mucho enseñarles el hebreo, el idioma oficial de Israel y costumbres y todo. Al menos aquí en Estados Unidos yo tengo muchos amigos judíos y sus hijos son ciudadanos americanos, pero a cierta edad van a Israel a tomar un curso de entrenamiento en el ejército. Y durante determinados años son parte de la fuerza reservista del ejército judío. Bueno, ahora el ejército israelita ha llamado a sus jóvenes que tiene en otros países. A que vayan a Israel a ser entrenados por Mossad, como lo vieron en el video. Como agentes de inteligencia y agentes de seguridad. Y pues les mencionaba yo, realmente es algo triste porque justo el embajador de México en Israel había participado en una serie de actividades para conmemorar 70 años. Entonces, Mauricio Escarnero, quien es el embajador de México en Israel, pues realmente abrió, hizo un gran trabajo de apertura. Y ahí es donde las cosas se trastocan. No tiene nada que ver el gobierno israelita, no tiene nada que ver esta relación diplomática, pero hay alguien detrás de esos ataques. Y el gobierno israelita está preocupado, sumamente preocupado. Y le mandó esa carta al embajador Escarnero, Mauricio Escarnero, directamente por un propio, el gobierno judío. Y le pide una explicación real de esos ataques. Entonces, paralelamente, ya Israel inició sus cursos de entrenamiento para ampliar el rango de seguridad en su embajada. Para aumentar el círculo de inteligencia. Ya que en México hay empresarios israelitas, hay, bueno, una serie infinita. Solo váyanse a Polanco. Con eso les digo todo, en la colonia Polanco. Ahí entra Mazarik y Homero. Yo vi muchos, yo pasaba mis vacaciones con mis primos por allá. Les agradezco que me invitaban cada verano. Ahí en la calle Galileo está el edificio Newton lleno de judíos. Está el parque Adelante lleno de judíos. Que, por cierto, me llamaba mucho la atención una señora ahí frente al parque que distribuía revistas y periódicos. Una señora japonesa muy linda. Nunca aprendió hablar el español, pero ella vendía publicaciones en español. Grandes memorias de mi infancia. Pero, regresando al tema, hay que cuidar esa relación. Israel es un gran productor de tecnología. Solamente por lo que me acuerdo al momento, así en la punta de mis dedos, lo que recuerdo. Tienen las mejores plantas potabilizadoras de agua en el mundo. Convierten el agua de mar en agua potable. Tienen una tecnología de inteligencia única. Producen de las mejores metralletas en el mundo. UCI, Ingrams, las más rápidas. Bueno. Producen, además, es el único país en el mundo que produjo una columna vertebral artificial que se injerta paralelamente a la espalda y a los nervios y la persona puede volver a caminar, a moverse. Claro, no con la facilidad y la rapidez de cómo lo hace uno normalmente. Pero ya no están atados a una silla de ruedas. Ya no están atados a que se les ayude. Ya se levantan, se sientan, se acuestan, caminan, corren o trotan. Y es algo muy interesante. Y es un descubrimiento judío. Entonces, como yo les decía, Israel cambia su tecnología por productos. México debe de cuidar mucho esa relación con Israel. Y todos los mexicanos debemos de ayudar a cuidarla. Porque Israel es un país muy respetado en el mundo. Y tiene, además, una serie de proyectos comerciales e industriales que ningún otro país los tiene. Yo les puedo decir que las protestas de la Organización para la Liberación de Palestina, etcétera. Pero yo les comento esto. ¿Dónde creen ustedes que la mayor parte de los palestinos trabajan y tienen sus medios de vida? En Israel. Entran a manera de indocumentados, principalmente mujeres. Trabajan en casas, en comercios, en lugares. Un trabajo arduo si ustedes quieren, pero se les paga. Y al final del día regresan. Con alimentos, con medios. Para sostener a su familia. Entonces, esto de las guerras no trae nada bueno. La paz significa la base del progreso. Entonces, Israel advierte muy prudentemente que todo lo que está haciendo es para protegerse. Ellos no van a atacar a nadie. Ellos no van a hacer nada. Pero sí tienen el derecho de proteger su integridad física, moral e intelectual. Porque también han querido robarles, no en México, sino en otros países. Han querido robarles las ideas de sus productos. Muchas gracias, buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. San Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arrarax, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arrarax, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas. Y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.